Y para hacer frente a la ola de calor, autoridades en la costa central abrieron varios centros de enfriamiento que estarán disponibles este fin de semana. Melody Guaintal nos trae la lista de lugares con aire acondicionado donde usted puede escaparse del calor. Adelante, Melody. Gracias, Ecar. Acá les tengo un mapa de todos los lugares en el interior del Condado de Monterrey, donde se pueden refrescar. Tenemos a González, el centro de enfriamiento en el centro de recreación, en Soledad, también está en el centro de comunidad entre las 8 y 2 pm. Por Greenfield vemos el centro de comunidad también las mismas horas en King City. Tienen que llamar al 831-385-8311 para, si quieren, un centro de enfriamiento. Después aquí en Hollister tenemos dos centros que pueden ir a visitar. Obviamente la biblioteca está abierta el sábado mañana 11 a 6 pm y después tenemos en San Juan Bautista. Ahí el mapa no me lee. Tenemos en San Juan Bautista el sábado y el domingo a las 11 hasta las 6 de la tarde y el domingo un poquito más tarde a las 12 abre. Si quieren ver este mapa pueden visitarnos en la página web donde lo pueden tener enlaces y encontrar el lugar indicado. Gracias, Ecar. Gracias.